Decirles simplemente que somos una entidad independiente, para aquellos que no lo sepan, el Centro de Arte el pasado 8 de noviembre cumplió 10 años de vida institucional. Quiero destacar también, aprovechando que están aquí, los medios de comunicación. Sí, Amadeo, Ricardo, Omar, Villanueva, que fueron móviles que estuvieron permanentemente, cubriendo con la veracidad de la situación la pandemia, desde el 19 a la fecha. También van a ser reconocidos esta noche con una placa, por eso ya han recibido el monolito, pero esta vez van a recibir una placa, por el trabajo denogado que han desarrollado, en la casa, en la vía pública, cubriendo las distintas metas. Le decía que el Centro de Arte es un centro independiente, nosotros no dependemos de la Municipalidad de Qutaycó, ni de Plaza Huéncú, ni de la provincia. Esta pandemia nos enseñó a adecuarnos a lo tecnológico, el edificio sí es de la provincia, fue cedido a una asociación de la cual preside yo con personalidad jurídica, no pagamos alquiler, pero sí tenemos que afrontar lo que es el gasto de funcionamiento, de mantenimiento, impuestos y demás. Pero el aporte que hacen los alumnos a través de la cuota cooperadora, que nosotros le denominamos, nos ha hecho que funcionemos. Y si bien esta pandemia quizá afectó a algunas familias, además, a nosotros nos enseñó a crecer. Hoy estamos en lo virtual, llegando a otras localidades, Las Lajas, Zapala, Anielo, Rincón, Junín de los Ángeles, y nos extendimos a la provincia de Córdoba, a la provincia de Salta. Con capacitaciones que, hombres y mujeres, se sumaron a este plan, de formación virtual, en la academia que nosotros hemos constituido. Así que, hemos estado entregando, semipresencialmente, esta semana, de a 10, 12 certificados, llegando a tener 350 alumnos, en forma virtual. Y creímos que llegó para quedarse. Entonces, vamos a seguir consolidando y fortaleciendo, esa capacitación virtual. Dios quiera que, en el corto plazo, la comarca de Beto Vela pueda tener, esta bonita vacuna, para que nuestra situación pueda mejorar, y podamos tener, actividades, semipresenciales. Muchas gracias por la presencia. Gracias por, permitirnos conocerlo, porque lo vamos a conocer un poquito más, ahora, con las fotos individuales, que nos han enviado. Y sepan que este, presente, que estoy haciendo ante Bayoko, lo hacemos, con mucho amor, con todo el equipo de trabajo, del Centro de Arte de Bayoko. Luego los van a conocer, porque siempre, la cara visible soy yo, pero detrás de mí, de un gran equipo de jóvenes, que a veces también, es insuficiente, lo que perciben, pero que le ponen, todo el hombro, para poder seguir, como dice nuestro eslogan, generando cultura para todos. Buenas noches, bienvenidos, a la distinción, durante Bayoko. ¡Gracias! ¡Gracias!